Hola Marcelo, un saludo para todos los televidentes. Nos encontramos en la localidad de San Basilio, en el Instituto Juan Bautista Alberdi, donde la universidad ha llegado con su programa Café Científico, el ciclo para la divulgación científica, en este caso para capacitar a los alumnos sobre la forestación de pinos, de especies exóticas, y cómo esto está irrumpiendo en el equilibrio medioambiental de la provincia de Córdoba. En este momento nos encontramos con Lorena Zagripanti, directora del Instituto Secundario. En este caso preguntarles qué significa para ustedes que la universidad haya llegado con este programa aquí y que se encuentre con estos estudiantes. Muy buenas tardes. La verdad que la presencia, una presencia muy esperada en la institución de nuestra universidad es en principio un orgullo. Bueno, nuestro plantel docente es egresado de la universidad pública, yo fui egresada de la universidad pública, entonces que mi universidad, nuestra universidad, insisto en la palabra pública porque es la defensa de la educación también, esté hoy compartiendo con nosotros esta actividad de extensión con el nivel secundario, con el nivel medio. Bueno, primero un orgullo y segundo, una actividad más de articulación para que nuestros estudiantes, muchos de ellos futuros estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, también estén ya comenzando a transitar a lo mejor experiencias más cercanas a lo que es, bueno, la vida universitaria o la labor de un investigador de la universidad, ¿no? Como este caso. ¿Cuántos estudiantes están participando en esta capacitación y de qué grado? Bien, en esta oportunidad está participando sexto año, quinto año y cuarto año. En total son alrededor de 120 estudiantes y la actividad fue planteada abierta a la comunidad, así que también hay algunos representantes, bueno, por ahí más interesados en lo que son las ciencias naturales, hay como público en general, ¿no? ¿Cómo vinieron trabajando previamente a esta actividad y también en articulación con la universidad? ¿Cómo surgió esta idea? Bien, la articulación con la universidad ya venimos trabajando en otras propuestas, por ejemplo, otros años se ha hecho posible el laboratorio itinerante, el año pasado hemos trabajado también a nivel de pasantías, dos de nuestros estudiantes pudieron concretar las pasantías en la universidad, y este año el proyecto de pasantías también fuertemente, una fuerte apuesta de la escuela porque nos organizamos un poco mejor que el año pasado, así que quizás tengamos más cupos también, porque sabemos que son reducidos, pero nuestra orientación es en ciencias naturales, entonces, bueno, muchos de nuestros estudiantes van para el lado de carreras de las ciencias exactas, entonces, bueno, las pasantías que ofrece esta facultad son muy interesantes. Y bueno, insisto, esta actividad, una más, hemos realizado la visita educativa también a la universidad, nos han recibido siempre de manera excelente, haciendo el recorrido, con la oferta educativa, siempre es, todos los años, parte de nuestro trabajo en sexto año es este trabajo mancomunado con nuestra universidad. Teniendo en cuenta que estos estudiantes serán los futuros profesionales que puedan dar respuesta a estas problemáticas, ¿cuál es la importancia de que cobren conciencia ambiental y que consideren que el cuidado del ambiente puede ser un derecho de los humanos, no? Bien, lo que es el cuidado del medio ambiente o el trabajo en relación con el medio ambiente, específicamente en lo que es nuestra escuela, es abordado ya desde el primer año, tiene que ver con el PEI, con una propuesta de trabajo, desde distintas asignaturas, quizás no esté específicamente, pero desde distintas asignaturas, desde lo que es la huerta escolar, que ustedes pueden verla acá al costado del colegio, siempre, en todos los años, nosotros intentamos abordar algún contenido más vinculado con lo práctico o con lo que es esta cuestión de ejercer ciudadanía y trabajar en pos del medio ambiente. Específicamente este año hay un grupo muy interesante en trabajar con lo que es el tema de la basura, en nuestra localidad tuvimos un problema muy grave hace un tiempo, se quemó un basural que está muy próximo a cada zona habitada, en realidad está aledaño a un barrio y eso fue como movilizó muchísimo a nuestros estudiantes. Entonces, un proyecto específico este año es el trabajo con la no generación y por supuesto también trabajando a nivel con nuestras autoridades municipales en la posibilidad de presentar algún proyecto de ordenanza o para lo que es la recolección diferenciada. Bueno, este año salió para este lado desde una demanda propia de la comunidad y de los estudiantes, bueno, una quemazón que realmente fue un detonante para decir, bueno, ¿dónde estamos? A veces no hace falta un hecho específico. Este año vamos un poco por este lado, pero bueno, en virtud de la orientación de la escuela que ciencias naturales son contenidos que se abordan desde distintos espacios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.